En esta mañana nos alegramos bastante por obtener y recibir las grandes bendiciones que el Creador nos regala día tras día y como personas sabemos perfectamente bien hemos trazado nuestros objetivos, nuestras metas para poder llevar el pan de cada día a la familia. Pero hay algo muy importante, como seres humanos tenemos un corazón, tenemos un pensamiento, tenemos un criterio pero hay algo muy importante que también el hombre no puede vivir únicamente de la materia sino más bien del Espíritu, tú también para que también las cosas caminen de la mejor manera. Crecemos en diferentes ámbitos. De la palabra tenemos mejoras, tenemos avances en lo que es intelectual, moral y por qué no decir el desarrollo de nuestro querido pueblo de Pazón. Si existe un desarrollo en nosotros, así también podemos hacer desarrollo que tanto lo requiere el pueblo de Pazón y por qué no decir nuestra amada patria que es Guatemala. El hombre tiene una inteligencia y puede ser que se equivoque, comete errores, pero también tiene esa habilidad para corregirlo, una habilidad para hacer que las cosas caminen de la mejor manera. Tenemos algo muy importante, una fuerza para levantarse y esa fuerza se debe a Dios, se debe también a la humanidad, porque a través de ellos nosotros podemos seguir adelante. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de este equipo de trabajo, un trabajo tan importante que Dios y la población los ha encomendado y debemos de hacerlo con todo el corazón, debemos de hacerlo porque queremos a nuestra patria, que es Guatemala, una Guatemala tan especial, una Guatemala que queremos cambiarla, queremos dar lo mejor y esa mejor está en las manos de cada uno. Bienvenidos y bienvenidas en esta hora de la mañana y a Dios los bendiga a cada uno.